mmmm, es como para que sepas eh mmmm, te gustan las llicciones o que? te gusta que te la ponga o te gusta que te... ok chicos partida con el deterioro partida en el taller Antanoso Antanoso verdad? ok o limbal Hola salvados por el arbolito esos son ustedes no? si no había el arbolito este ya había ya el totem por cierto Claudette, que quieres? un carro o que cosa? acaso eres un carro último modelo Claudette? o sea por ahí al fondo o sea por aquí o sea por aquí por aquí hay alguien también uhhhh, paso ya sabía yo ya sabía que había alguien por ahí ah? o sea lo había escuchado pero no prestes atención tira palet no tira palet o que? wow tira palet aquí? no tira palet eh? wow wow que paso ahí? se fue directo abordado o que? se fue directo abordado o que? se va por acá ya me quedaría que tuvieses caída equilibrada oh oh dios mil deterioro puto deterioro loco que este hace largo en cualquier cosa eh? te das cuenta o sea al deterioro ve un muro y dice no creo que mejor lo voy a esquivar sabes? así se uff fue más rápido que tuvo me acabaron el de ahí al fondo pero bueno tres motores y un cuelga recientemente ya sabes? ya está ni modo que se le va a hacer pero que se vende alguien eh? creo que incluso te acabo de escuchar o que? o ha sido de imaginación mía? no pero te acabo de ver clavos ehm un golpe ya sabía ya que venía a rescatarla ah 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 ya sabía ¿cuál estás tú? no te puedo dejar irte ah por cierto ah 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 ok ese motor de ahí me lo van a acabar eh? ah creo si me lo acaban yo ah pero no importa porque tenemos este cuelga de aquí y si no traes decisif genial eh? debe traerlo no? debe traerte decisif ya sabía yo por cierto por aquí hay alguien eh? ah ah Casi pequeñita, casi Me trae una manguía de atacar a la zaraya Pero te lo agradezco Estos salieron con un doctorado, ¿sabes? en medicina Porque se han curado en tiempo récord y todo Este trae sprint, por cierto Te he salvado por el sprint, te he salvado por otra cosa más ¿Sabes por qué te he salvado, no? Te he salvado porque tienes el sprint Y ya está ¿Por qué no viene nadie, no? Tira el palet Tira el palet ¿No me llevo prestado? Tampoco soy tonto ¿Otro muatro afuera? ¿En serio? ¿Cuál? ¿Cuál? De ahí al fondo ¿Cuál está afuera yo? ¿Ese fue chungo o qué? ¿Qué puñetas fue eso? Gira Es más rápido que tú Pero es muy lento ¿Qué? 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 Acabo de ver Malivés a dos ¿Tú traes las de? No, pero eso ahí lo rescatan ¿Recatátalo? Rescátalo, si no lo piensas hacer no importa No pasa nada por mí Porque yo sé que la clave va herida Este se muere aquí en el cancho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú muchísimo que te hayas metido locker? Y nunca te vas a chocar con un lugar correctamente, ¿sabes? Hacen un montón de vainas y no arreglan el choque y el deterioro Muro que ve dice, muro que no tonco Se va directamente para arriba Tira ahí, forzado a tirar el palet Me importa ¿De qué te has salvado ahí, por cierto? ¿La traza por acá? No, lo voy a hacer, me mento, Mori Soy idiota Ok Mementito ¿Para qué se pasa? ¿Te gustan las dicciones o qué? ¿Te gusta que te las ponga? ¿Ya están? Por siempre hay motores que están avanzando O no Acabo de ver Tuvo una herida Izquierda Chunguito Estas son las dos altas Ok Pida cabeza Esta maquina de aquí me la estará avanzando No, está por ahí el fondo Está por ahí cagadísimo y el miedo al otro Por aquí se la escotilla, la acabo de ver ¿Dónde está la escotilla pequeñita? No te puedo hacer movimiento a morir porque Se va a activar la escotilla apenas lo haga Apenas acabe la animación se va a activar Prefiero hacer esto aquí y mientras el lente te lleva Y llego al otro lado, ¿sabes? Este lo sabe perfectísimamente Por eso se ha tratado de alejar lo más que puede de la escotilla ¿Ves? Ok apretamos el space y ya está No le damos tiempo al otro Y se lo guardamos a las dos puertas Es una muy buena creo, ¿no? Porque tenemos la visión de las dos puertas al mismo tiempo Sí, prácticamente tenemos dos Sí Prácticamente vemos las dos puertas, ¿eh? Literal, o sea La peor situación no podrías estar Este... Pequeñita Ah, Meg He atacado la peor situación de todas Las puertas que están literalmente Una al costado y la otra Esta debe estar escondiendo, ¿eh? Fijo que se va a morir por el lente, ¿eh? Porque se ha dado cuenta de que las puertas están al costado Y he dicho Ah, pues no te voy a dar el gusto, ¿no? De que me cuelgues Prefiero que me mate al lente y ya está Estoy segurísimo de que eso es lo que está pensando 100%, ¿eh? Sí, eso es lo que está haciendo este tipo ¿Ya ves? Se cae por ahí al fondo y... Ah, está por aquí dentro Ah, está por aquí dentro Aquí Qué asquerosa, ¿ya ves? Ya lo sabía En fin, chicos, poco más que decir Espero que les haya gustado esta partida con el anterior Y... Nos estaremos viendo hasta otro siguiente, ¿no? Hasta la próxima, bye, bye ¡Suscríbete al canal!